Allá y por acá, el primer año B, ¿dónde está? Se ven poquito, ah no, ya, acá estamos más, aquí ya vemos otro número, ¿ya? Listo, el próximo número se llama Rapa Nui Mi Amor Canción conocidísima por el Festival de Viña del Mar Sin más preámbulos, dejo con ustedes porque veo que se están enfriando al primer año B con Rapa Nui Mi Amor ¡Viva, tía! ¡Viva, tía! Viva, tía, 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 t Cari, 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 te wae Chata un, chata un, chata un te rei Chata, 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 te ko Yudoki, yudoki, te wa ta fea Yudoki, yudoki, te wa ta fea Hacaro, maikuru, haise mahinga e Hacaro, hacaro, maitea, tu wa moto Hingeme, me, mato, kiralo, kirapanui, tahoca ingae Yo le añoro mi pascua, que in viva Andara, tu era pa' mi, to' tu mago Miro el mar, con la luna brindando Miro el mar, con la luna brindando Y me lloro en mi canto, aquí estoy 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 Y de amor por ti Lerito te lavo, en mi canto, también En mi canto, en mi canto, tu Recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti. Recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, contenta estoy cantando y desde aquí te bailo, recibes tu esta ofrenda, que es solo amor por ti, Y desde aquí te bailo, recibe toda esta ofrenda, que es solo amor por ti. En Manaus, a suera taní, y a mi gara y anto allá cohe. A mi gara y anto allá cohe, a mi gara y anto allá cohe. Con tuerte estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe toda esta ofrenda, que es solo amor por ti. Con tuerte estoy cantando, y desde aquí te bailo, recibe toda esta ofrenda, que es solo amor por ti. ¡Eliotma! 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 ¡Me lo que es bien! ¡Me lo que es bien! ¡Alguien pensaba que hacía frío!